Me duelen los amores que se acaban Me duelen las promesas incumplidas Me duele la verdad y la mentira Me duelen los pecados en el alma Me duelen, me duelen, me duelen Me duelen los que viven porque viven Y los que piden hoy para mañana Me duelen los que lloran un recuerdo Y los que por pasar la noche pagan Me duelen, me duelen, me duelen Me duelen los que viven de su cuerpo Me duelen los que bajan la mirada Me duelen los poetas y los versos Que dejan en la pluma sus palabras Me duelen, me duelen, me duelen Me duelen, me duelen, me duelen Me duelen del amor los desamores y del hombre cansado la esperanza, me duelen, me duelen, me duelen. La esperanza, me duelen, me duelen, me duelen. Me iré, me iré, mañana al despertar a un sitio donde ver nacer el sol, el sol. Allí donde la vida es amor, amor. Adiós, ciudad, te debo lo que soy, mas no puedo quedarme aquí. Ya no, ya no, tu cielo lo ha pintado gris, adiós, adiós. El río cantará feliz, la leña me dará calor. La noche llegará y yo la esperaré y el campo dormirá por fin. Y en el amanecer el sol madrugará y me despertará feliz. Me iré, me iré, mañana al despertar a un sitio donde ver nacer el sol, el sol. Allí donde la vida es amor, amor. El río cantará feliz, el río cantará feliz, la leña me dará calor. La noche llegará y yo la esperaré y el campo dormirá por fin. Y en el amanecer el sol madrugará y me despertará feliz. Adiós, ciudad, te debo lo que soy, mas no puedo quedarme aquí. Ya no, ya no, tu cielo lo ha pintado gris, adiós, adiós. Con una sonrisa puedo comprar todas esas cosas que no se venden. Con una sonrisa compro la soledad del que marcha solo por el camino. Con una sonrisa puedo comprar la mirada dura de mi enemigo. Con una sonrisa compro el dolor de aquel que dejó en la tierra su corazón. Y compraré, compraré el llanto de los niños, compraré, compraré el hambre del mendigo que ignoré. Y compraré, 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 compraré aquellos pies descalzos que pisé. Compraré, con solo una sonrisa compraré. Con una sonrisa puedo comprar la mirada triste del que se marcha. Y el futuro incierto de aquel que se quedó solo con la noche y con la mañana. Con una sonrisa puedo comprar todas esas cosas que no se venden. Compraré, con una sonrisa compro la libertad del que vive preso por el dolor. Y compraré, compraré el llanto de los niños, compraré, compraré el hambre del mendigo que ignoré. Y compraré, 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 compraré el hambre del mendigo que ignoré. Y compraré, 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 compraré. Y compraré, compraré, compraré aquellos pies descalzos que pisé. Compraré, compraré, compraré con solo una sonrisa compraré. Y compraré, compraré el llanto de los niños, compraré, compraré el hambre del mendigo que ignoré. Y compraré, compraré, compraré con solo una sonrisa compraré. Y compraré, compraré el llanto de los niños, compraré. Dices que soy hombre triste, que busco la soledad. Pregúntale, pregúntale a mis poemas y encontrarás mi verdad. Dices que paso las horas, oyendo el viento soplar. Pregúntale, pregúntales a los pájaros que alegran mi caminar. Y escúchame, mira las nubes que pasan y mi jardín cuajado de margaritas. Y los gorriones cantan. Acércate, mira la tierra mojada y mi rosal cargado de rosas frescas. Y el tiempo pasa lento. Dices que soy hombre triste, que llora mi corazón. Y es que yo encuentro mi mundo en mi pequeño rincón. Y es que yo encuentro mi mundo en mi pequeño rincón. ¿Dónde escuchar el vuelo de las palomas? ¿Dónde llorar? Si de llorar hay motivos, ¿dónde quedarme? Cuéntame solo, acércate. Mira las nubes que pasan y en mi jardín cuajado de margaritas. Está lloviendo. Está lloviendo. Está lloviendo. Está lloviendo. Está lloviendo. Déjame inventar tu nombre Duérmete que te iré a buscar Un lugar feliz a donde ir Y un amigo fiel con quien jugar Y al llegar aquí contigo me tendrás Porque pronto, muy pronto nacerás Déjame inventar un cuento Te daré el azul del mar Y vestiré tu piel con el amor Y seré tu humilde servidor Y al llegar aquí contigo me tendrás Porque pronto, muy pronto nacerás Llorarás al venir al mundo Pero yo te consolaré Y te cantaré una canción Y seré tu humilde servidor Y al llegar aquí contigo me tendrás Porque pronto, muy pronto nacerás Y al llegar aquí contigo me tendrás Y al llegar aquí contigo me tendrás Márchate de la ciudad Pequeño Dorrión Porque aquí tu cielo no es azul Márchate de la ciudad Márchate de la ciudad Márchate a donde el sol brille más Márchate de la ciudad Corrió Corrió Y al volar Vio que una nube gris Cubría la ciudad Se marchó En busca de las flores Y voló Y voló Y voló Y voló Un amanecer Y voló Y voló Para no volver Desde el cielo pudo ver A gente sin amor Márchate de la ciudad Gentes que miraban Sin hablar Y lloró Una canción El gorrión El gorrión Márchate Porque la gente aquí No escucha tu canción Márchate En busca de las flores Y voló Y voló Un amanecer Y voló Y voló Y voló Para no volver A ella le gusta La poesía A él no le gusta Nada A ella le gusta Cantar bajito Cuando él se marcha Él es un hombre Que ya no siente nada Ella es muy joven Ahora Y está casada Y cuando se casó Le dieron a elegir Pero al decir que no Dijo que sí Y cuando se casó Le dieron a elegir Pero al decir que no Dijo que sí Ella pregunta ¿De qué te quejas? Él no responde Nada Ella le dice Si no me quieres Me iré de casa Llora en silencio Porque le vienen ganas Pero ya es tarde Porque Está casada Y cuando se casó Le dieron a elegir Pero al decir que no Dijo que sí Y cuando se casó Y cuando se casó Le dieron a elegir Pero al decir que no Dijo que sí Él solo quiere tener esposa Para cuidar la casa Ella se muere Ella se muere Por ser querida Pero él se marcha Él es celoso Ya tiene muchas canas Ella es muy joven aún Y está casada Y cuando se casó Le dieron a elegir Pero al decir que no Dijo que sí Y cuando se casó Le dieron a elegir Pero al decir que no Dijo que sí Y cuando se casó Le dieron a elegir Pero al decir que no, dijo que sí Y cuando se casó Como la brisa fresca que al llegar Enreda mis cabellos Jugando entre mis dedos Silvando en mi balcón A veces cantando cosas de amor Otras llorando de celos Y otras llorando de amor Y a veces con tu sonrisa mejor A veces un ruiseñor Y casi siempre feliz Y casi siempre feliz Así, así Así te quiero yo Así, así Así, así te quiero yo Compartí todo lo que soñé Porque te quiero así Así, así te quiero yo Así, así, así te quiero yo Como la lluvia fresca que al caer Inunda mi mañana Posándose en mi cara Mojándome la piel A veces cantándome una canción A veces cañada y quieta A veces tendida el sol Y a veces acariciando una flor Otras mirándose en mi amor Otras mirando la hoguera Otras mirando la hoguera Y otras mirándome a mí Y otras mirándome a mí Así, 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 así Así, 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 así te quiero yo Porque tú Porque tú Eres mi amanecer Eres mi juventud Eres mi anochecer Mi amor Mi amor Dame tu mano y ven Que quiero compartir Todo lo que soñé Porque te quiero así Así, 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 así te quiero yo Yo canté a la tierra Y a los hombres de la mar Y al amor Y al viejo que se va Yo canté a mi pueblo Y al de los demás Canté a la libertad Y tú No escuchaste nada De lo que canté Ni entendiste nada De lo que escribí Pero como el tiempo Me enseñó a olvidar Cantaré por ti Te contaré Que tuve que sufrir Para vivir Cantando mi verdad Te contaré Que algún amanecer Me sorprendió Me sorprendió Llorando soledad ¿Dónde estarás ¿Dónde estarás? Amigo que soñé ¿Quién te dirá Los años que perdí Viendo pasar el tiempo En el reloj en el reloj Para robarle al mundo Una canción? Yo canté al poeta Canté al pobre labrador Y al dolor Canté a la Navidad Yo canté a la Navidad Yo canté a la flor Canté a la luz Del sol Y tú No escuchaste nada De lo que canté Ni entendiste nada De lo que escribí Pero como el tiempo Me enseñó a olvidar Cantaré por ti Te contaré Que tuve que sufrir Para vivir Cantando mi verdad Te contaré Que algún amanecer Me sorprendió Llorando soledad ¿Dónde estarás Amigo que soñé? ¿Quién te dirá Los años que perdí? Viendo pasar El tiempo en el reloj Para robarle al mundo Una canción Te contaré Que tuve que sufrir Para vivir Para vivir Cantando mi verdad Te contaré Que algún amanecer Me sorprendió Llorando soledad ¿Dónde estarás Amigo que soñé? ¿Quién te dirá Los años que perdí? Viendo pasar El tiempo en el reloj Para robar Al mundo una canción Te contaré Que tuve que sufrir Para vivir Cantando mi verdad Te contaré Que algún amanecer Me sorprendió Llorando soledad Hoy siento no poder Cantarte Una canción De amor Hoy tengo amigo mío Roto el corazón Roto el corazón Hoy he visto Un velero Sin marinero Que a la deriva Jugaba con las onas Y se reía Y se reía Y en una playa Una mujer de luto Lloraba por la vida Que no dio fruto Que no dio fruto Y preguntaba Cuando miraba alto Porque si soy tan pobre Me robas tanto Me robas tanto Tenía el viento Como amigo Y la mirada azul Un sol de vacaciones Y su juventud Tenía unos amigos Y un pueblo viejo Que andaba en fiestas Y un barco de bidones Entre la hierba Entre la hierba Entre la hierba Y tenía el alma De viejo marinero Y se quedó en el agua Con su velero Con su velero Y en una playa Una mujer de luto Lloraba por la vida Que no dio fruto Que no dio fruto ¡Gracias!